Antes que toda esta persecución comenzara en Vitacura, los sujetos que iban a bordo de este vehículo ya habían recorrido varios kilómetros. Venían desde la región de Valparaíso, específicamente desde el Tavo. Ya habían cometido una encerrona en esa comuna, pero luego decidieron ir más allá y llegar hasta el sector oriente de la capital. Ahí se dirigieron hasta el sector de Tabancura, donde intentaron, sin éxito, continuar con su racha delictual. Efectuar dos robos con intimidación, uno en el sector de Tabancura con Kennedy y el otro en la Hualtata con Santamián. Ambos de estos con intimidación y uno del último específicamente golpearon a una de las víctimas, causándole lesiones para posteriormente huir en dirección al oriente. Este último dato es clave, ya que en vez de volver en dirección hacia el litoral, lo hicieron por el sentido contrario, llegando incluso hasta Lobarnechea. En ese punto la persecución de carabineros y personal municipal ya estaba activa, pasando por varias calles. Una de las víctimas mientras tanto intentaba saber qué es lo que había pasado, después de afortunadamente haber huido con su vehículo. Se me atravesó un auto lleno de jóvenes adolescentes que estaban armados, que con alto nivel de violencia me rompieron vidrio, forcejeo. Por suerte logré salir en reversa con el auto y escaparme de esta situación. Todo terminó cuando los sujetos entraron en una calle sin salida, lo que facilitó la detención del grupo delictual, entre los cuales se encuentran cuatro mayores de edad, todos con antecedentes, y un menor de solo 13 años, que fue puesto a disposición de los tribunales de familia. Aquí fue clave el aviso oportuno, nuestras cámaras de seguridad y el trabajo muy coordinado de carabineros, seguridad, bitacura, las condes y Lobarnechea. Nuestros abogados van a perseguir el delito para que este no quede impune. A lo largo de estos últimos meses y con el fortalecimiento del plan Antiencerronas, los casi 17 mil controles que se realizan en las calles y carreteras, han permitido la recuperación de 101 vehículos. Asimismo, y como parte del plan para desincentivar este tipo de delito, las policías apuntan al mercado de vehículos clonados y blanqueados, lo que ha dejado un total de 139 talleres fiscalizados. Estamos participando y trabajando junto a quienes importan, venden, pero también aseguran vehículos y por supuesto con las autopistas. Ya hay ejemplos concretos de avance. Por ejemplo, estamos determinando los espacios donde las policías van a poder hacer controles dentro de las autopistas. Hemos determinado una inversión de mil millones conjunto con las autopistas. Dinero que se usará para la compra de nueva tecnología y cámaras que estarán a disposición de la Subsecretaría de Prevención del Delito.